¿Qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual? ¿Cómo lo definen ustedes? Es un servicio que se presta entre personas adultas, donde lo que se ofrece es el servicio sexual. ¿Voluntario? Voluntario, no gratuito obviamente, porque es un trabajo y de común acuerdo. Para el común de la gente, las trabajadoras sexuales somos las compañeras que trabajan en la calle, en las prostíbulos en ese entonces o en las rutas. Nosotros hablamos de trabajo sexual porque es lo que ejercemos, es de lo que vivimos y puntualizando con el concepto de trabajo es lo que entra en la regla de profesionalidad. Que bregamos porque no haya necesidad de que ninguna persona trabaje del trabajo sexual por necesidad, sino que sea una opción con una profesión con todas las reglamentaciones y los cuidados. Nosotras estamos agremiadas a través de la organización nacional que es AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina. Nosotros lo que aprendimos fuertemente con la organización tiene que ver con esto, empoderar a las mujeres. Empoderar y entender que esta profesión se puede ejercer libre, sin el regenteo, que no necesitamos nadie que nos cuide, que es un trabajo donde uno pone de común acuerdo y que realmente lo que nos falta son las leyes laborales. Yo conozco historias de compañeras de muchos años que han trabajado fuertemente durante toda su vida y cuando llegaron adultas mayores, que se encontraron en la calle sin nada. Hay una compañera que está trabajando en la calle, sabe perfectamente cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, saben que el uso del preservativo es para cuidarse, que es una herramienta de trabajo, pero también saben algo también de derechos que se les fue dando. O sea, saben que pudimos derogar los artículos contravencionales, saben cuáles son los derechos que un policía no puede llevar a las presas simplemente por estar ejerciendo el trabajo sexual, sí por cometer otras cosas, como cualquier otro ciudadano. La prostitución no es un delito dentro de la Argentina y la mujer que quiera ejercerlo libremente, mujer, travesti, gay, lesbiana, que quiera ejercer el trabajo sexual, me refiero para no involucrar solamente a las mujeres, lo puede ejercer libremente por consentimiento propio y no es un delito. Es una cuestión más bien social de lo que está bien visto y lo que no está bien visto. Ahora, estaba bien visto cuando estábamos de puerta para adentro y que nos cobraban o nos clandestinizaban. Hoy por hoy, lamentablemente, todas estas leyes clandestinizaron más el trabajo. Perdimos el contacto con muchas compañeras que estaban trabajando de los prostíbulos y hoy sabemos que siguen ejerciendo el trabajo sexual, pero no sabemos a dónde ni cómo. Obviamente que sigue existiendo la corrupción policial, política, judicial, para que siga funcionando esta clandestinidad. Ahora, ¿por qué no otorgar derechos a las personas para que realmente puedan ejercerlo en las mejores condiciones? Todo lo que era prostíbulos donde funcionaban las compañeras son espacios de diversión nocturna, de personas adultas. Todo lo que es el delito de trata pasa por delito. Si esos lugares hubiesen sido supervisados, no solamente por la policía, no solamente por la municipalidad, sino también por el sindicato haciendo una unión, efectivamente se hubiese visto que en esos lugares hubiesen funcionado personas mayores de adulta, por voluntad propia, que trabajen. Ahora, el tema de los prostíbulos es que había un regenteo, porque había alguien que se quedaba con la ganancia de las compañeras. O sea, eliminando esa persona que es la dueña del boliche, sería una cooperativa de trabajo, que es lo que pretendemos nosotros que funcione. ¿Y en el caso de los menores, por ejemplo? Es un delito. O sea, el menor... Digo porque es una práctica también común. O sea, si alguien está saliendo con una persona que es menor de edad, sabe que está en una infracción. No es bueno que una menor esté ejerciendo el trabajo sexual por necesidad. Tampoco es bueno que los chicos que sean menores de edad estén revolviendo la basura. O sea, es una cuestión de clase a la que se persiguió siempre, que es la clase pobre. Se ha hecho mucho en el camino, se ha fortalecido mucho. Ahora, entendemos que derribar un montón de cuestiones sociales no depende solamente de nosotros. En algunos lugares todavía nos encontramos que mucha gente no nos quiere atender porque somos trabajadoras sexuales. Entonces, a ver, no vamos sola, vamos con algunos otros organismos que entienden cuál es nuestro trabajo, para que las puertas se empiecen a abrir, para que se elimine el estigma, la discriminación, que se entienda que es una problemática social y que si bien, yo creo que a la trata no hay que tenerle miedo, hay que empezar a entender qué es la trata. La trata no es el trabajo sexual ejercido libremente. Este es el punto de partida, el pensar hablar, educación y socialmente empezar a abrir la cabeza. Entender, escuchar a la otra persona, a ver qué es lo que quiere. Bueno, agradezco a la universidad porque siempre ha estado al pie del cañón con temas que han sido tabú, no tanto, y también han acompañado todo el proceso de lo que fue la organización dentro de Entre Ríos. ¡Gracias!